Abrir la ventana En la lluvia y beber una nueva canción Jugar a las cartas usando tus cartas de amor Pintar los tejados color soledad Mandar un email a la luna Y la luna responde que no La vida al revés, ya ves lo que es Y mientras te tengo en la cabeza Pintar